. ¿Sabías que tienes una molécula y que tú y yo y todos los seres humanos en nuestro cerebro aparece una molécula que hace que se determine y nos condicione de quién nos enamoramos? ¿Hasta cuándo nos enamoramos? ¿Con quién nos acostamos? ¿A quién votamos? ¿Y qué nos depara el futuro? Qué interesante, ¿no? ¿Sabías por qué el amor pasional, el amor de la pareja, como me dijo aquí un joven de los que está hoy aquí con nosotros, decía, pues yo estaba muy interesada en el primer capítulo que hablaba acerca del amor de la pareja, qué era lo que ocurría, ¿no? Qué maravilla, pues vamos a ver algunos temas extraordinarios que el doctor Lieberman y Long son dos autores que escribieron este libro. El doctor Lieberman es un psiquiatra, doctor, por supuesto, profesor y vicepresidente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad George Washington y pues es miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría. Y bueno, tiene una cantidad de títulos maravillosos y escribe con este joven Michael Long. Escribe, él es un físico en formación, es un dramaturgo, es un guionista y vengan y les cuento, es un escritor de discursos. Así que en este libro, cuando lo empieces a leer, ya no quieres parar de leerlo. Está escrito de una manera extraordinaria, con ejemplos, ciencia, estudios, investigaciones, y hilan la información de una manera tan genial, con casos, con historias, que tú te sientes identificado con esas historias. Esas metáforas son extraordinarias y hace que nosotros podamos entender por qué esta molécula llamada dopamina nos gobierna. Pues la dopamina fue básicamente la sustancia que permitió que nuestros ancestros pervivieran. Hoy, en cambio, es la responsable de nuestros comportamientos, de nuestras adicciones y, por supuesto, de nuestro progreso. Esta dopamina es la molécula del deseo. Así que espero que todos ustedes se entusiasmen muchísimo con este libro. Aquí, queridos amigos, les quiero contar que estoy en la ciudad de Villa de Leyva, Colombia. Estoy con un grupo de jóvenes instructores de lectura de alto rendimiento. Y bueno, pues seguramente al final podremos conversar también con ellos para hablar acerca de este libro. Les pido a todos los lectores de alto rendimiento, maravillosos, a quienes les envío un abrazo grandísimo. Que se queden hasta el final, porque terminada la transmisión vamos a contestar preguntas. Vamos a darnos unos 15 o 10 minutos para contestar preguntas acerca del libro o que ustedes hagan sus propios comentarios. A todos los jóvenes lectores del mundo que hoy están aquí, gente maravillosa, que nos siguen desde muchos lugares del planeta, pues bienvenidos a este nuestro libro número 150. Dopamina. Muy bien. Esta molécula es una, o sea, cuando tú te entras a descubrir lo que hace esta molécula, es la molécula que activa la eterna insatisfacción. Así que cada vez que tú te has sentido insatisfecho con tu pareja, insatisfecho con lo que ganas, insatisfecho con lo que sabes, insatisfecho con tu cuerpo, todas las insatisfacciones, entonces diríamos que son responsabilidades de esa molécula que se nos activa, que se llama la dopamina. Aquí vamos a revisar cómo esta molécula determina cada aspecto de nuestra vida como seres humanos y cómo esta molécula nos condiciona todos los días y a cada momento. Hay algo que les quiero siempre compartir aquí y que tiene que ver con lo que los autores nos explican de una manera muy sencilla. Mira, me encantó el lenguaje del doctor Lieberman y de Locke porque nos llevan de la mano y aunque ellos son científicos, bueno, el doctor Lieberman y ambos han hecho investigaciones de casos, pues nos entregan todo de una manera tan sencilla que tú te sientes como que, wow, y como así, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que nos quieren explicar? Y bueno, aquí voy. La idea, recuerden, es que ustedes digan, este libro puede ser muy interesante para que yo aprenda más a profundidad acerca de mi propio comportamiento. Recuerden que a mí me encanta cada vez que les traigo un libro, cada vez que con mi equipo les traemos un libro, pues que te quede algo de cada uno de las, digamos, conclusiones o de lo que te queremos compartir acerca de cada uno de los autores. Bien, vamos a ver cómo es que ellos nos explican de una manera maravillosa. Dicen, vamos a revisar qué ocurre en el cerebro de las personas. Dice que el cerebro distingue dos modos de pensar, dicen los autores. Un modo que se llama el modo de arriba y un modo que se llama el modo de abajo. En el modo de abajo, los autores nos explican así de una manera muy agradable, nos dicen, en el modo de abajo, tú encuentras todo lo que puedes mirar, todo lo que puedes tocar, todo lo que puedas saber que es tuyo. Tú tienes aquí este vaso, yo tengo aquí este libro, esto lo puedo mirar, aquí tengo mi computadora, aquí tengo mis mapas mentales, esto ya lo tengo, ya lo tengo acá, aquí tengo mis colores, esto lo tengo acá. Y entonces, estas cosas de abajo producen unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores del aquí y el ahora. Yo las puedo tocar aquí y ahora, las puedo tener, ¿sí? Dicen los autores. Y hay unas sustancias que se llaman las sustancias de arriba en el cerebro y que son aquellas en que yo tengo que hacer un trabajo para obtenerlas porque aún no las tengo. O sea, físicamente no las tengo. Las puedo tener en la mente, pero físicamente no las tengo. Entonces, ejemplo, ver allá, a lo lejos, ver las nubes o tal vez ver las edificaciones a lo lejos, ver el cielo, todo esto no lo tengo. Entonces, ¿qué dicen los autores? Estas sustancias de arriba que existen en nosotros, esta sustancia se llama la dopamina y es la que nos invita a buscar esas cosas físicas lejanas y que me mueven muchísimo y que me motivan como, por ejemplo, el amor, ¿no? El hombre ideal, la mujer ideal, el dinero que no tengo en este momento, el conocimiento, la graduación, o sea, todavía no lo tengo. O sea, esta dopamina es la que hace que eso suceda en mí. Es decir, es la sustancia química que solo me hace que yo me mueva hasta allá, hasta que lo consiga, hasta que eso sea mío. Vamos a ver. Entonces, pues el autor dice, estas son las sustancias de arriba y estas son las sustancias de abajo. Vamos a revisar y voy a ir. Recuerden que estamos haciendo un resumen. Aquí me encantó lo que encontré porque los autores dicen lo siguiente. Dicen, estas sustancias nos, las de arriba, estas sustancias nos orientan hacia el futuro. La dopamina, puro futuro. Las sustancias que nos orientan al tiempo presente son las siguientes, como para que las conozcamos. El autor al final solamente habla de las sustancias del presente y el ahora. Pero para que tú y yo las conozcamos y diferenciemos de las sustancias de arriba, que es la dopamina, las sustancias de abajo o los neurotransmisores del presente son los siguientes. Eso ya los hemos escuchado nombrar la serotonina, la oxitocina, la vasopresina, las endorfinas y las endorfinas son como si fuera la morfina a nivel cerebral. Y un tipo de sustancias adicionales que los científicos las llaman las endocannabinoides, que es como la versión cerebral de la marihuana. Todas estas son las sustancias de abajo. Entonces, aquí hay algo muy especial, porque los autores nos dicen, estas sustancias químicas proporcionan placeres, estas de abajo, a partir de las sensaciones y las emociones. La alegría, el placer, la dicha, estas son generadas por las sustancias de abajo. Bueno, bien, los autores aquí nos llevan por algo que es especial, así que si tú estás ahí y tienes una pareja desde hace mucho tiempo, pues los autores aquí nos dicen, miren, ocurre algo muy importante. El amor apasionado científicamente se da al principio de una relación por una descarga de dopamina impresionante que, según los científicos, dura entre 12 y 18 meses. ¿Cómo les parece? Cuéntenme, cuéntenme. O sea, esa pasión, ese que yo quiero estar con el otro, compartir con el otro, tener sexualidad con el otro, estar todo el tiempo con el otro, dice, en un principio, solamente durará entre promedio 12 y 18 meses. Bueno, cuéntenme ustedes allá, si a ustedes les ha pasado, si les ha ocurrido que de repente tú ves a alguien, ves su mirada, sus ojos brillantes, su boca maravillosa, o te encanta su figura atlética, y entonces tú dices, wow, qué persona tan linda, y empiezas a compartir con ella, y todo se vuelve color de rosa. Bueno, pues sí, cuando nos enamoramos, la dopamina anda a mil por todo nuestro cuerpo, por todo nuestro cerebro, por todo nuestro ser, y pues sencillamente hace que nosotros construyamos todo como en un territorio ideal, ¿sí? Dicen los autores que cuando se acaba esa secreción de dopamina, porque ya no hay sorpresa, y ya vamos a revisar qué es lo que ocurre allí, la dopamina ocupa una manera de funcionamiento impresionante. Cuando ya no hay sorpresas, cuando ya no hay nada nuevo, cuando ya todo se vuelve un hábito, desaparece la dopamina de nuestro cuerpo. ¿Y todo por qué? Porque, aquí les voy a explicar, hay algo que la dopamina maneja, y es algo que se llama el error de predicción de recompensa. Y entonces, la dopamina hace todo lo posible para evitar unas predicciones incorrectas. Entonces, la dopamina, como le encantan los circuitos dopaminérgicos del cerebro, se entusiasman ante el hecho de que hay algo nuevo, algo inesperado que se va a presentar en tu vida. Los autores explican todo esto de una manera maravillosa. Dice, la dopamina siempre espera que haya una sorpresa, que haya algo diferente, que haya algo misterioso, que haya algo que tú no lo hayas tenido. Cuando esto aparece, la misma dopamina se encarga de que eso ya no sea sorpresa para ti. Y esto es lo que los autores aquí llaman el error de predicción de recompensa. Entonces, ya cuando la dopamina supo que eso que acaba de pasar ya no es sorpresa para ti, pues sencillamente la misma dopamina se asegura de que tú nunca vuelvas a sentir que eso es diferente, que eso está fascinante, que esto es único. Y entonces, la dopamina destruye su propio placer. Y esto, pues, podría ser frustrante, pero es la mejor manera de seguir vivos. Entonces, cuando el hábito se genera en una relación de pareja y todo aparentemente, según algunos, está en orden y se sigue haciendo lo mismo todos los días, ese amor pasional desaparece. Bien. Y tú dirás, pero ¿y entonces qué? Se acabó. Y, pues, ¿por cuál razón? Muchas parejas duran muy poco tiempo. El autor, pues, aquí hay una respuesta que te la voy a compartir, que seguramente te encantará, porque entonces aquí los autores nos comparten cómo es que de ese amor pasional se pasa a lo que se llama un amor de compañeros. ¿Sí estamos correctos? Un amor de compañeros. Y tú dices, ¿cómo así un amor de compañeros? Eso suena como, no, dice, pues, sí, porque el amor de compañeros es aquel que está ubicado no en el territorio de la fantasía y del futuro, sino en el territorio de la realidad, donde, como cualquier otro animal, nos juntamos para construir un nido, para alimentarnos mutuamente, para cuidarnos, para hacer las labores, tal vez, parentales o de casa, y, ante todo, permanecemos juntos. Y es aquí donde se caracteriza el amor por una profunda satisfacción de ayudar, de apoyar, de servir al otro. Y, pues, sí, en ese momento en que se generan todo este tipo de procesos donde se utilizan los neurotransmisores, revisores, ¿sí?, de la parte baja de la que acabamos de hablar, de la aquí y de la ahora, entonces la relación de pareja se vuelve más estable y al mismo tiempo más tranquila, y seguramente no habrá en esa relación de compañeros, dicen los autores, no habrá picos y curiosidades y cosas diferentes, salvo que de manera consciente se haga y se utilice estas neurotransmisores de la aquí y de la ahora, como la oxitocina, ¿sí?, como las endorfinas, las serotoninas, la vasopresina. Bueno, aquí les tengo otro dato, pues, para los que están ahí, espero, o sea, me fui como muy rápido con esto del amor, ¿no?, porque esto a todo el mundo nos inquieta, que como así, que a ver, ¿qué es lo que pasa en mi cuerpo? Buenas a todos, muchachos, ahorita, en un instante, los saludo al final, me encanta que estén conectados desde, bueno, a ver, de cuántos lugares del mundo, Argentina, Saludos, de Héctor Estiel, de Andreita Álvarez, ya se escucha perfecto, aquí estamos todos, de Diego Mauricio Rojas, Luis Marcano, genial, ya todos nos conectamos muy bien, Fabián, ya escuché, saludos, William, Valentina, Lisset Mena, bienvenidos todos, hola, mi querida maestra, la autora, Junette Hill, bienvenida, querida Dunia, aquí estamos, ¿no?, ¿cómo les parece?, ustedes jóvenes que tienen sus parejas, a ver cómo hacemos para construir mejor las relaciones, Johnny, grande, excelente información, saludos desde Lima, Juan Pablo, hola, desde Argentina, qué gusto, Juan Pablo, Yolandita, Francia, ¿cómo estás?, Andrea Álvarez, entonces, ¿qué se debe hacer después de esos 18 meses para que ese enamoramiento siga?, qué interesante información, pues, después de esos 18 meses, muchachos, podría haber varios caminos, uno, que todo está condenado a desaparecer, estoy bastante optimista, no, no, estoy siendo realista, porque según los autores, esos primeros meses, estás en una burbuja mirando al futuro, y se requiere para construir una relación de pareja estable, poder aterrizar y utilizar las endorfinas y los neurotransmisores de la aquí y el ahora. Vean y les doy unos datos, dice que la oxitocina y la vasopresina inhiben la liberación de testosterona. Recuerden que los jóvenes caballeros, pues, segregan, pues, testosterona, las damas también, ¿sí?, pero cuando la oxitocina y la vasopresina inhiben esta testosterona, entonces, esta, al inhibirse, pues, sencillamente, pues, la dopamina, ¿qué creen que pasa con ella? Suceden cosas impresionantes al interior de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la testosterona inhibe la liberación, a su vez, de oxitocina y vasopresina. Por lo tanto, los humanos con niveles de testosterona altos, esos que son así todos, voy a poner un ejemplo, así, como que te dicen hombres de señores de pelo en pecho, fuertes, poderosos, y, o sea, y que hablan fuerte y su voz se nota, así, todo eso, pues, tienen altos niveles de testosterona. Entonces, pues, dicen las investigaciones que dicen aquí que a estos, dice esta investigación, dicen estos autores que no se casan tan fácilmente. Y tú dices, ¿pero qué? ¿Por qué? Porque con esos niveles de testosterona, pues, tienen una actividad impresionante ellos constantemente y ese ritmo a veces es inalcanzable por parte de otros. Aquí encontré algo muy importante y es que cuando tú utilizas las hormonas o las neurotransmisiones de aquí y de la hora, pues, tú empiezas a sentir que no hay que hacer grandes cambios. Cuando la dopamina aparece, tú estás en constante, constante, constante cambio. De hecho, encontré una información que me pareció muy interesante desde el punto de vista, bueno, de las investigaciones que ellos hicieron y encontraron cómo esta dopamina, que es la molécula del placer, de la expectativa, de que habrá una posibilidad de algo poco conocido y mejor, que eso es lo que nos sucede en el enamoramiento, cuando a ti te entusiasma algo nuevo, pues, realmente lo que haces es que esa emoción inicial, pues, tienes que ir a satisfacerla, si así alcanzas todavía a decirlo, algunas veces no, y posteriormente esa emoción, pues, se sabe que no va a durar eternamente. A las pocas semanas, pues, se instala una cosa que se llama la desilusión y entonces eso que tú decías que era lo mejor, pues, ya empiezas a encontrar el pero y bueno, la dopamina ya hizo su labor y ahora la dopamina dijo, ya no tengo más expectativas y vengan y les cuento, es que no fue que cambiaste tú, lo que cambiaron fueron tus expectativas. Entonces, cuando las cosas se vuelven parte de la rutina diaria, ya no hay error de predicción de recompensa, la dopamina ya no se activa para darte esas sensaciones de emoción. El autor aquí coloca unos ejemplos de pareja, de cuando se conocieron y después como ella dice, no, será que yo ya no lo quiero y empieza a mirar a otros o él a otras y dice, pero no es porque, no se quisieran, es que la dopamina dejó de aparecer. Entonces, ¿qué podrías hacer? Y en ese ejemplo que coloca el autor o los autores allí, al final dicen cómo en un momento de audios empezaron a cuidarse y cuando empezaron a cuidarse empezaron a generar el amor de compañeros en el presente, en el aquí y en la ahora, con una conciencia clara de construcción, de hogar, de familia y de enriquecer su relación. Bien, hasta aquí vamos, vamos muy bien. Entonces, escríbanme ustedes por favor allá abajo, ¿cuál es el lema preferido de la dopamina? A ver, escriban allá, ¿cuál es el lema preferido de la dopamina? A ver si me cuentan aquí. El amor es una decisión, sí señor, Paco Cleite. José Hormiga, Silla, México, muy interesante, recuerden sus preguntas para el final. Luisa Lanía de Perú, hola, ¿cómo estás? Joana Rodríguez, hola, Joanita Linda, ¿cómo estás? Angélica Chávez, salud desde el Ecuador, hola, Angélica. Ok, muchachos, el lema de la dopamina excelente a todos los que contestaron es, quiero más. Sí, señores, quiero más, quiero más, dame más, dame más, pero cada que ella eleva el reto, cada que tú elevas un reto y lo logras, quieres más, quieres más, quieres más, quieres más, quieres más. Es como el ejecutivo que se la pasa trabajando porque quiere producir más y más y más y se vuelve imparable y luego, como aquí colocaban un ejemplo, un día dice, no, yo ya me siento con unos niveles de estrés y va donde el psiquiatra, muy elevados, y el psiquiatra le dice, ¿sabe qué? Vuelva, por favor, vuelva a hacer ejercicio, vuelva a hacer actividad física, vuelva a pintar, vuelva al arte que tanto le gustaba. Qué interesante porque ahorita vamos a hablar acerca, pues, del arte. El autor nos habla de aquí como la dopamina a la vez puede ser una bendición o puede ser una maldición. ¿Por qué? Porque demasiada dopamina sin generación de dopamina, que es lo que sucede en estos mundos actuales, por ejemplo, con las redes, con los videojuegos, eso, eso, que quiero ver más, like, 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 y quiero que, entonces todo esto te pide más y más y quiero más, cada vez más, eso impide, pues, que realmente tú estés con los pies en el presente y con las neurotransmisores del aquí y el ahora funcionando para ti para vivir desde la realidad. ¿Cuándo fue que apareció este tema de la dopamina? En 1957 empezaron las investigaciones y al principio se decía que esta sustancia era la responsable del placer, ¿sí o no? Y después, ¿qué sucedió? Hicieron unos experimentos, bueno, ustedes saben Skinner, ya por allá en 1960, y muchos otros empezaron a darse cuenta que primero decían que era el placer, entonces decían, por ejemplo, unos ratoncitos que estaban aquí, entonces le daban comida, ¿correcto? Le daban comida. Y cuando se hacía el experimento, pues, obviamente le colocaban transmisores, electrodos, pues, para poder medir en dónde era que se generaba ese centro, pues, del placer y en qué momento. Entonces, en un principio se creía que cuando el animal, ¿sí? El ratoncito comía, pues, al principio sí se activaban estos circuitos. Pero luego los científicos siguen haciendo experimentos y de pronto se dan cuenta que si le colocan el alimento, miren lo interesante, cada determinado tiempo, vamos a poner un ejemplo, si se lo ponían cada 20 minutos, al principio se disparaban las zonas del cerebro donde la dopamina aparece, pero luego de varias veces ya no aparecía eso y entonces decía, pues, él se lo comió, ya comió, pero no apareció, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Algo está pasando, o sea, ya no ocurre lo mismo en el cerebro. Tiempo más adelante la respuesta la dieron los macacos, ¿cierto? Los macacos, ¿qué hicieron con ellos? Hicieron un escenario, un espacio donde había dos cajones, ¿sí? Estos macacos les colocaban dos luces y si la luz roja se prendía, entonces los macacos poco a poco fueron identificando que allá iban a darles comida, que si se prendía la luz azul, entonces que iba para el lado izquierdo, que si la roja para el lado derecho. Entonces, los macacos fueron aprendiendo. También empezaron a medirlos y luego se dieron cuenta que no se activaban, ¿sí? No se activaban por la comida, sino que luego se activaban por la luz. Entonces, ¿qué era lo que trabajaba? No era el placer, sino el estímulo, ¿sí o no? El que generaba la dopamina. Entonces, la dopamina es impresionante porque tú te puedes crear estímulos mentales a futuro y se genera una dopamina anticipada y eso es lo que se trabaja cuando hablamos de hábitos. Así que vamos a ver, ¿por qué se desvanece del amor? Pues porque nuestro cerebro está programado para anhelarlo inesperado y para que esto te haga mirar al futuro donde empieza cualquier posibilidad emocionante. Pero cuando todo se vuelve, incluido el amor, se vuelve algo conocido o se vuelve un hábito, sencillamente ya esa, digamos, esa fascinación desaparece. Bien, aquí vamos con respecto a la dopamina. Encontré un dato que me pareció también muy interesante. Ya aquí les comparto lo siguiente. Hablaron acerca, estos autores, acerca de lo que significa la creatividad y la locura y cómo los genios, estos genios maravillosos que conocemos, los premios Nobel, los genios que han hecho grandes inventos científicos, sencillamente tienen un gran componente de dopamina todo el tiempo porque su tendencia es a vivir en el mundo abstracto y en el futuro. Y entonces las artes y las ciencias puras están impulsadas por la dopamina. Los versos, el que escribe versos, el que escribe poemas, el que dibuja, el que hace fórmulas matemáticas, ambos tienen la facultad de trascender esos sentidos y profundizarse en unas ideas abstractas, tremendas, y esto hace que la dopamina esté todo el tiempo con ellos. Y las personas que generan mucha dopamina, ¿saben qué les pasa? Tienen poca empatía con los otros, por eso parece que fueran asociales. No les gusta a la gente, a muchos, sí, ahí un poquito, pero no tanto. Ahí me junto, pero no tanto. Y quieren poner sus propias normas. Y entonces dicen los autores que sencillamente los genios, al contar con este tipo de mediciones que ya les han hecho a ellos, encuentran que al estar pensando en que sus máximos recursos los encuentran en el futuro, pues ellos pierden, o sea, el precio que pagan es el precio del presente. No están en el presente y no lo pueden apreciar. Esto es lo que los autores nos dicen. Hay otra cosa que encontré, señores, y es que los autores nos traen aquí una investigación donde dicen, pero será que las personas, para todos aquellos que nos gusta viajar, que nos gusta ir a otros lugares, dicen, ¿será que es que el ser humano, para sobrevivir, se lo debe a la dopamina? Porque al gustarle irse hacia otros sitios, a buscar otros espacios, investigaron los científicos a un grupo de personas, que ¿cómo lo hicieron? Dijeron, los que salieron del África, pues salieron allá, pues por Asia, después fueron por el Estrecho de Bering, después vinieron a América, y en América bajaron a Centroamérica y a Sudamérica. Hicieron mediciones a los nativos, un grupo de estudio, nativos americanos, nativos de Centroamérica y nativos de Sudamérica, y encontraron unos marcadores interesantísimos de dopamina en esos grupos. Pero entre más lejos, miren lo interesante, entre más abajo, tenían más cantidad de dopamina. Sin embargo, pues esta es una hipótesis, porque dicen, tal vez no fue la dopamina la que permitió que ellos pudieran sobrevivir, sino la capacidad de adaptación. Pero las personas también, que son más adaptables, las que corren más riesgos, tienen más dopamina en su cuerpo. Entonces, las personas que tienen más cantidad de parejas, es que tienen más dopamina en su cuerpo, según ellos, ¿no? Digo, en el transcurso de la vida. Entonces, por ahí colocan un ejemplo de Mick Jagger, uno de los cantantes, dice, él, ahí cuentan en el estudio, tuvo más de 4 mil amantes, ¿cierto? Y la dopamina, ¿qué hace? La dopamina no te suelta, porque la dopamina quiere esto, pero como ya vio esta experiencia, quiere otra experiencia superior, y otra experiencia superior, y otra, y otra, y otra, y otra. Y hay gente que no para, y es cuando vienen. Y aquí los autores nos hablan acerca de las adicciones, y el papel de la dopamina en las adicciones. Así que, todos aquellos que estén interesados en profundizar en este tema, que tiene que ver con las adicciones, entonces, leas este libro, porque de verdad es un libro muy actualizado, un libro que nos trae una información maravillosa, con unos ejemplos extraordinarios, y que nos cuenta cómo el comer más tiene que ver con la dopamina, ¿sí? No tiene que ver con el hambre, ¿sí? El circuito del hambre es otro circuito, pero la dopamina está ahí, dice, hay ahí una dona, ahí hay una torta, cómete la torta, la dopamina, cómete la torta, y tú ya comiste, pero la dopamina si está por ahí, que te la comas, que te la comas, y tú vas, te la comes. Y el circuito, cada día te causa más y más y más sorpresa. Bueno, espero que ahí vayamos bien. Cuéntenme si vamos bien por ahí, muchachos, para, a ver si me estoy haciendo entender. Karen Martínez de Bogotá, ¿cómo estás? Juan Carlos desde Argentina, Juan Pablo Beltrán, ok, José Ormila, yo soy amor, yo soy prosperidad, yo soy abundancia, y estoy eternamente agradecido por todo el amor que he recibido durante toda mi vida. Eso, muy bien, esto habla también acerca del agradecimiento, y cuando tú agradeces, habla en el interior del libro, como el circuito de dopamina, digamos, positivo, ¿sí? Se activa y hace que tú estés en un tono maravilloso, con el agradecimiento que tú puedas hacer como determinados partes del cerebro se activan, y esto, pues, puede generar también salud y abundancia, así como que en el otro sentido, cuando estás, o cuando una persona está en el mundo de las adicciones a las drogas, lo cual explica aquí muy bien, que espero que ustedes puedan adquirir el libro, pues, la dopamina actúa aquí, en este punto. Bien, aquí, vengan, muchachos, imagínense que el autor dice, pero vengan, ese circuito de arriba y ese circuito de abajo trabajan al contrario, o sea, cuando un circuito se dispara, el otro se guarda. Sin embargo, los dos tienen que estar en equilibrio para que no, este, el, digamos, el ser, o sea, nosotros, pues, perdamos, digamos, nuestro centro. El autor habla acerca de cómo es muy importante que esa satisfacción que la dopamina nos promete siempre y que está a la vuelta de la esquina, pues, a veces no es fácil de manejar y esto, de qué manera podríamos conquistarla y cómo podríamos hacer que pudiéramos mantener un equilibrio entre las dos sustancias, los neurotransmisores de abajo y la dopamina de arriba. El autor dice que nos hace unas recomendaciones muy sencillas y dice que, en primera instancia, que es muy importante prestar atención a la realidad y dice que en la realidad, o sea, aquí en este tiempo presente, usando los neurotransmisores de los cuales ya hablamos, recordemos que muchas veces en esta realidad de la que puedo tocar hay muchas cosas de las que yo puedo estar echando mano si yo estoy poniendo atención y estoy atento a sorprenderme con lo que hay alrededor. Que cuando yo estoy aquí en este tiempo presente y no estoy hablando del libro del tiempo, del aquí, el ahora, de cartón, estoy hablando de una hipótesis, una teoría que ellos nos plantean aquí y que es sustentada por muchos científicos, en esto de estar atento aquí a revisar y a sorprenderme con la maravilla que hay a mi alrededor. Y de allí, dice el autor, me encontré este dato que me encantó. Y que dice que cuando tú estás poniendo atención en la realidad es cuando el máximo de cosas llegan a nuestro cerebro y que es posible, así como cuando estás en el mindfulness, que se maximice la capacidad de la dopamina para que nosotros podamos generar nuevos planes o generar nuevas metas porque para crear estos modelos se requieren estos modelos de predicción del futuro que la dopamina necesita, ella necesita data. Y qué mejor que también encontrar data no solo en el futuro, sino aquí en este presente y alrededor mío donde pudieras encontrar y convertirte en una persona que también a través de los sentidos y de la colaboración entre la dopamina y los neurotransmisiones del aquí y del ahora pudieras encontrar respuestas extraordinarias de vida. Entonces dice, crear algo nuevo, algo que nunca se ha olvidado antes es sorprendente y siempre al crearlo la dopamina aparece y ese placer es mucho más duradero si lo saqué desde aquí de la realidad del tiempo presente. Entonces, cuando hay algo muy interesante al activar el sistema dopamérgico y aquí en esta hora prestamos mucha atención y combinamos estas dos formas, dice el autor. El autor también nos dice cómo más podemos aprovechar estos dos sistemas. Entonces, el autor nos recuerda lo siguiente. Dice, ¿sabes qué? Cosas muy sencillas que ya las hemos visto también en otros libros, como por ejemplo, no intentes hacer mil cosas al tiempo, dice el autor. ¿Por qué? Porque en multitasking ya se han hecho muchos estudios donde cuando no se presta atención a una sola cosa pierdes mucha energía y mucha productividad. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Todos saquen un bolígrafo, por favor. Un bolígrafo para hacer una comprobación sencilla. Porque él dice, si tú estás aquí usando y equilibrando estos dos sistemas, pues vas a poder hacer cosas muy interesantes. Y una manera, ¿sí? Una manera es ver lo siguiente. Dice, al mismo tiempo, o sea, van a deletrear en voz alta, al mismo tiempo que tú vas a escribir tu nombre, tengan un bolígrafo y un papelito, ¿sí? Van a deletrear la siguiente frase que dice, las joyas son brillantes. Toman un cronómetro. Dice, voy a deletrear, las joyas son brillantes y escribo mi nombre al mismo tiempo. Pero pongan el cronómetro. A ver, háganlo en voz alta, muchachos. L, A, S, y mientras están todas escribiendo tu nombre. Y mides, ¿ok? Y mides, ¿ok? Listo. Es muy interesante porque las joyas, L, A, S, J, y voy escribiendo mi nombre. Entonces dice, qué interesante, ¿cuánto tiempo tardaste, no? ¿Cuánto tiempo tardaste? Y ya después que haces esto, dices, uy, no, mi nombre me quedó al revés, me quedó mal. Y él hace unos ejemplos aquí geniales. Y luego dice, ahora haz algo, haz lo siguiente, solo deletrear, pon el cronómetro y deletreas. L, A, S, J, O, Y, A, S, S, R, O, S, 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 y luego escribes tu nombre, Nora Cecilia Ventranomero. Punto. ¿Cuánto tiempo? Dice, la mitad del tiempo o menos. Entonces, ustedes van a seguir haciendo multitasking. Entonces, eso de que estoy viendo aquí, aquí la película y al tiempo estoy comiendo, eso que estoy aquí recibiendo una llamada a alguien por aquí y por aquí estoy contestando un mail. O sea, a ver, ¿qué les pasa? Dice él, a ver, pilas. Porque tú crees, ¿sí? O sea, la dopamina que se genera es como que seguro va a pasar un milagro y voy a poder entender perfectamente lo que dicen allá y voy a atender aquí perfectamente y lo que está comprobado es que estas dos cosas no son y no generan la mayor productividad. Qué interesante. El autor también nos dice, oigan, hagan micropausas. Y aquí coloca un, dice, en lugar de estar corriendo para obtener más y más y más, hagan micropausas. Entonces, aquí nos trae un ejemplo que se, que donde, obviamente, las personas que conocen de todos estos temas, dicen que hubo un estudio de la Universidad de Melbourne donde las personas que por 40 segundos, ¿sí? Observaban un tejado cubierto en un edificio, un tejado cubierto de hierbas y de flores, pues, eran muchísimo más productivas y entonces, pues, dijeron, no hay que estimular la activación cerebral subcortical, la dopamina del deseo y también estimular el control de la atención, la dopamina del control y que eso es muy bueno para el alma. Entonces, se dieron cuenta que si la gente miraba a la naturaleza, a lo lejos, allá al frente, se estimulaba el deseo y el control y eso hacía que la gente fuera más productiva. Y, pues, así rapidito, Facebook, ¿qué hizo? Allá en California, ¿qué fue lo que hicieron? Nada, mandaron a hacer tres hectáreas y pico de puros bosques, de puros árboles y todo para que la gente viniera a hacer pausas activas, a mirar aquí. Y, de paso, ellos en un enfoque arquitectónico maravilloso, usaban ese momento para estimular el aquí y el ahora y para activar la dopamina. O sea, que iban llevando de la mano las dos. O sea, esto no es que es bueno y que es malo, sino cómo hacemos para equilibrar las dos. Bien, el autor también dice, vengan, hay un alto precio por vivir en el futuro. Y entonces, ¿y en qué consiste ese alto precio de vivir en el futuro? Pues que sencillamente la mente que permanece errante no es feliz. E hicieron muchas investigaciones donde dicen que cuando la persona anda por allá pensando en otra cosa y no está aquí en el tiempo presente, admirando, las personas son infelices. Y el precio de vivir en el futuro es la infelicidad. Dice él, usted no puede estar todo el tiempo allá tirando dopamina. No, véngase para aquí, también para el presente. Bien, los autores aquí nos habla. El autor habla acerca de los autores, acerca del placer de ser bueno en algo. Y aquí como que ya uno se reanima pues con la dopamina, ¿no? Porque como que tú dices, como que tú estás diciendo que la dopamina y la dopamina. No, pues es que igual si tú ya conoces qué funciona, dice, uy, ahí viene la dopamina. No puedo dejar esta relación, estoy dopaminizada. No puedo dejar estos juegos, estoy aquí. Pero resulta que requiero hacer algo, pues genero la dopamina, me motivo. Y entonces dices, aquí es donde aparece el placer de ser bueno en algo de la maestría. Y dice, ¿por qué? Porque es que es excelente que tú hayas repetido tantas veces algo, que te vuelvas experto en algo y entonces ocurre algo con la dopamina. Como empiezas a repetirlo, empiezas a sentirlo desde el sistema de abajo, a sentirlo, a vivirlo, pues la dopamina, dice, oye, como que aquí ya no hay nada nuevo, ¿no? Como que usted se volvió muy bueno, siendo bueno cada vez más y usted lo hace en un tiempo como presente. Va al futuro y toma y viene aquí y la dopamina como que se cansa y te deja en paz. Y dice, ya no, que siga ahí haciendo lo que hace porque pues yo ya tengo que buscar algo más, pero tú ya eres bueno en eso y esto es algo extraordinario. Aquí el autor nos habla de cómo todo lo que significa salir de la zona de confort significa mucho esfuerzo, mucha energía, mucho tiempo. Pero cuando la dopamina, cuando tú alcanzas lo máximo en un área, alcanzas la felicidad y esto precisa tanto de la dopamina como del circuito de neurotransmisores. Entonces aquí habla de algo que a mí me pareció fascinante. Dice, el locus interno del control es que lo tenemos nosotros cuando nosotros tenemos esa tendencia a ver que las decisiones y experiencias que hemos tenido nos han dado resultado. Y entonces dependen de nosotros porque nosotros hemos sido disciplinada y perseverantemente haciendo algo y además usamos la dopamina, pero sabemos, decimos, lo voy haciendo, lo hago hoy y mañana como una hormiguita hasta que yo logro esa maestría o esa experticia y ahí de alguna manera ese locus interno de control te genera alegría y te genera felicidad sin necesidad de que esté la dopamina presente porque tú ya tienes, nosotros decimos aquí, rutas neuronales. Bueno, muchachos, aquí vamos, espero que les haya gustado el libro y que me hubiera podido hacer entender. Aquí tengo mi mapa mental, pero les quiero mostrar unos mapas mentales de mis queridos instructores. Vengan por acá, muchachos, que se los voy a presentar brevemente a toda esta comunidad maravillosa del mundo. Ya son más de 3,800 lectores de alto rendimiento y lectores online en el mundo. Y estos jóvenes que están aquí son los 5 próximos instructores de lectura de alto rendimiento que estarán conmigo y con ustedes alrededor del mundo compartiendo estos 7 días mágicos donde leemos mínimo 12 libros en una semana. Vengan, vengan. Vengan, vamos a pasarles algún micrófono aquí. Bien, rápidamente pues bienvenidos. A ver, por aquí, algo pasó, aquí voy. Bueno, ¿me permites? Pásale, pásale, es que aquí estamos todos en Villa de Leyva, todo mi equipo, toda la gente linda. Bueno, listo, les quiero presentar. ¿Quién quiere empezar rápidamente? ¿Quién quiere empezar por aquí? A ver, Andréita, vamos a ver, cuéntanos quién eres y qué trajo el libro y a qué los invitas a todos esos jóvenes del mundo que te están viendo. Hola a todos los jóvenes del mundo. Hola, YouTube, ¿cómo están? Acá desde Villa de Leyva estamos en nuestro último bootcamp, el número 5, preparándonos para que seamos más de un millón de lectores en todo el año, lectores de alto rendimiento para tener esa preparación, ese avance que el mundo requiere de nosotros. Y pues hoy en este grandioso resumen que nos hace nuestra maestra Nora Beltrán, como todas las semanas, ya el libro número 150, es que definitivamente para tener la infelicidad es estar viviendo en el futuro y para tener controladas nuestros neurotransmisores del cerebro es importante estar en el presente. Ya que estamos aquí, entonces, ¿qué pasa con los objetivos si yo estoy construyendo mi futuro desde este presente? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros interpretar este tema de la dopamina y a dónde es que nosotros nos centramos en el presente y utilizamos los dos circuitos? Justamente como el libro lo menciona, es hacer ese plan, ese planteamiento a futuro, pero viviendo cada uno de los objetivos diarios que tenemos para lograr ese planteamiento a futuro. Así, estamos en la expectativa de que algo bueno suceda y también estamos generando serotonina, oxitocina y los demás neurotransmisiones que nos ayudan a la felicidad. Bueno, muy bien, Andrea. Cuéntanos, Joana Bella. Bueno, a mí básicamente una de las cosas que me llamó más la atención es que los circuitos dopaménérgicos son los que nos hacen más humanos y pues nos pueden ayudar a generar planeación, imaginación, pensamientos de reflexión, justicia, verdad y belleza, pero también nos pueden llevar por ese camino oscuro de traición, adicción y tristeza. Entonces, pues hablan los autores sobre que es muy importante tener ese equilibrio y empezar a generar una armonía en la vida. Entonces, pues más que buscar una dopamina que también empieza a volverse pasajera en el tiempo, es buscar esa armonía de hacer y sentirse bien. La armonía puede generar, digamos, algo mucho mejor que esa dopamina que se acaba en cualquier momento. Bueno, gracias, gracias. Gracias, querida Joana. Bueno, Rubi, que viene desde el Brasil. Serán nuestros próximos programas de lectura de alto rendimiento. Yo creo que el siguiente año estará nuestro primer programa en portugués en el Brasil. Así es, hecho está. Bienvenidos a todos. Pues yo les quiero compartir un ejercicio que me parece vital, que está desde la neurociencia totalmente comprobado, con estudios, con investigaciones científicas. Y es, por ejemplo, practicar la gratitud. ¿Qué pasa cuando nosotros practicamos la gratitud? Se genera dopamina y al generarse la dopamina se activa nuestro cerebro prefrontal medial. Entonces, ¿qué nos ayuda cuando se genera, se activa esta parte del cerebro? Nos ayuda a que nosotros podamos tomar buenas decisiones. También nos ayuda en nuestro comportamiento social. Y también lo más importante, a nosotros poder planificar. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más gratitud yo estoy agradecida, pues tenemos infinitas razones para estar agradecidos, ¿verdad? Entonces, cuanto yo más agradezco, se genera más dopamina. Cuanto más dopamina se genera, yo siento, digamos, siento bienestar. Entonces, entro en ese bucle repetitivo. Ojo con lo que decía aquí Joana. También la dopamina tiene el lado oscuro. Entonces, este bucle repetitivo, tanto sea de bienestar, también podría ser un bucle repetitivo de adicción. Así es que tú tienes el control. Eso. Muchísimas gracias, Rubi. Gracias, gracias. Vamos a ver, Juan Carlos, cuéntanos. Un gusto saludarlos a todos. Soy Juan Carlos de Argentina. Aquí estamos en el encuentro número 5 con la doctora Nora Beltrán en este proyecto de formarnos como introductores de lectura de alto rendimiento. Me ha quedado una frase con la que comienza el capítulo 1, ¿no? Toda una vida buscando tu media naranja y ahora que la has encontrado, ¿por qué se apaga la llama? Y eso me hace, en particular a mí, ¿no? Yo que estoy casado, pensar en cómo revivar, ¿no? El aquí y ahora y también volver a despertar con la pareja la dopamina. Eso, pues, muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu participación. Siempre que estamos leyendo libros, siempre hay algún capítulo, dos, tres, cuatro o varios, que nos llaman poderosamente la atención. Y es algo maravilloso. Así que hoy tenemos la fortuna de que estos cinco jóvenes leyeron cada uno su libro y cada uno nos hace su aporte más importante. Vamos a ver aquí a Yolanda Francia, que viene desde Lima, Perú. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy buenas noches. Yo feliz de estar aquí en el Bootcamp número 5. Feliz de formarnos como instructores para lograr esa meta, ese objetivo de un millón de lectores de alto rendimiento. Pues lo que me deja el libro es esta frase que les quiero compartir sobre nuestros deseos, ¿no? Nuestros deseos pueden llevarnos a hacer cosas que pueden hacernos crecer, pero también pueden llevarnos a destruirnos, ¿no? Por nuestras conductas que pueden estar fuera de control. Entonces, hay que buscar ese equilibrio, ese contacto con la naturaleza, ese agradecimiento, ese buscar el aquí y el ahora, y no para tener en control nuestra dopamina, nuestra vida y ser mucho más felices. Eso, pues, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere adicionar algo para todos los jóvenes que están allá alrededor del mundo viendo nuestro libro 150? Que hemos leído ininterrumpidamente, señores, desde hace 150 semanas, y que con todo el gusto y el amor adquirimos para ustedes, compartimos para ustedes con el ánimo de que a través de la lectura tú puedas transformar tu cerebro, como dicen los grandes pensadores, y a raíz de la transformación de tu cerebro, pues, transformar tu vida. ¿Alguien quiere compartir algo más para cerrar? Me parece muy importante también cuando nos menciona que nuestro sistema nervioso, tanto el simpático como el parasimpático, pues, la dopamina actúa en esta área del parasimpático. Entonces, es bien importante, ¿por qué? Porque al activar el sistema parasimpático, nuestro sistema nervioso, nosotros, digamos, se relaja el sistema respiratorio, los latidos del corazón, y también se activa la digestión, y todo lo contrario, cuando estamos en miedo, sentimos, pues, se activan otras sustancias, ¿no?, como el cortisol, como la adrenalina, entonces, estamos en posición, digamos, de huida, de miedo, y eso, pues, dada la situación mundial que estamos viviendo, es importante tener este concepto, y súper recomendado este libro, Dopamina. Muy bien, queridos amigos, pues, aquí hay algo que los psicólogos llaman esa sensación de control interno, del locus interno de control que se genera cuando tú, como les dije hace un instante, has hecho algo muy repetidas veces, has mejorado en ello, no hablan ellos de las 10,000 horas, pero pareciera que fuera aquello de las 10,000 horas, donde nos dicen que internamente, al sentir ese control, esa tendencia de ver que las decisiones y experiencias que hemos tomado, nos permiten, de alguna manera, tener un control sobre lo que estamos haciendo, trabajando o aprendiendo, y que, de otra manera, nos dice, tenemos el control y no dependemos tanto, pues, de otros, o de la suerte, o de a ver qué pasará, no estamos esperando esa recompensa, no estamos esperando que ese circuito de dopamina se genere, sino que, sencillamente, ya ha sido tan repetidas veces que lo hemos hecho, que ese locus interno de control se vuelve como una fortaleza para todos, porque sabemos que tenemos, de alguna manera, algún, de alguna forma de injerencia para determinar lo que queremos llegar a ser, no de quiénes somos, sino que queremos llegar a ser. Así que, queridos amigos, pues, la idea es que ustedes se planteen, replanteen, y recuerden, la dopamina, la dopamina hace de las suyas, y si tú sabes cómo funciona, pues, es maravilloso, porque le podemos sacar el máximo provecho. Yo siempre diré que cuando uno conoce más acerca de uno mismo y de cómo funcionamos, pues, seguramente obtendremos mejores resultados. Así que, bueno, me da un gusto enorme haberlos saludado en este día con este libro de dopamina, agradecerles a todos estos jóvenes que están aquí, que vienen de diferentes lugares del mundo, esa decisión, ese compromiso, les voy a contar, estos jóvenes ya llevamos tres años, ¿no? Cuatro, pues, como tuvimos la, ¿sí? Como tuvimos la pandemia, desde el 2018 fue nuestro primer bootcamp. Llevamos cinco bootcamps, ellos completan más de 1,200 horas de entrenamiento para poder ser instructores de lectura de alto rendimiento, donde te podemos enseñar a leer en una semana mínimo 12 libros. Ellos estarán conmigo con esa meta maravillosa que tenemos todos los lectores del mundo, llegando a mínimo un millón de lectores, y les cuento, para que ellos se gradúen mínimo han debido haber leído 200 libros, que yo les di como una base de la estructura de todo esto que hemos trabajado, y 100 mínimo libros que ellos han leído, pero pues igual, ellos han leído muchísimos más libros. Así que, yo feliz de poder contar con estas personas tan maravillosas, tan comprometidas, tan claras, tan decididas, y tan utilizando, ¿sí? Ese sistema de arriba, dopaminérgico, y este sistema de abajo, de todos estos neurotransmisores que nos permiten estar en el aquí, en el ahora, y que cuando los combinamos los dos, permitirán que estemos en más, que lleguemos a más estados de felicidad, de alegría, a más momentos conscientes. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana. Todos los que quieran aprender con nosotros o ir a nuestro programa online, aquí debajo les dejamos los links. Todos aquellos que quieran adquirir el libro, Dopamina, también les dejamos el link de Amazon, así apoyan a nuestro canal. Y, por favor, les pedimos que se suscriban, que inviten a sus amigos, que hagan sus comentarios para hacer que los algoritmos hagan que muchas otras personas conozcan esto tan bello que estamos haciendo con todo el amor para todos ustedes. Recuerden, amigos, amar, leer y aprender son una decisión consciente. Les habló Nora Bentram, PHD en comportamiento humano. directora del programa de lectura de alto rendimiento. Hasta siempre. Nos vemos la próxima semana con otro excelente libro. Traducido por Marie Arias Gracias. 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 Gracias.